Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, cantar mis versos del alma Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca En unión como en enero Cultivo una rosa blanca En unión como en enero Para el amigo sincero